muy buenas tardes para todos soy juan carlos morales el profesor de el curso de implementación de las tic en el aula de clase y quiero en esta oportunidad que conversemos sobre una pregunta que hace el luis quintero un compañero del grupo 1 que realiza en el foro de asesorías luis comenta me dice profesor juan morales en la asignación de labores dentro del trabajo grupal de la actividad 2 a mí se me a mí me correspondió la identificación y descripción de los widgets que favorece la experiencia de uso del blog lo que tiene desconcertado es que en el material que estudié en universidad 2.0 en ninguna parte me dice que es un widget cómo se usa y cómo funciona tal como mencioné el principio del curso y manejo de computadores es básico incluso trate de buscar por internet el concepto de widgets y no entendí agradecería si pudiera hacer un vídeo al respecto gracias bien así que luis primero muy chévere que hiciste esa pregunta por el foro de asesorías porque así nos permite a todos aprender y además considero que este vídeo también es válido para el equipo para él para el grupo 2 así que vamos a aprender todos bien qué es un widget un widget busque en wikipedia y vamos a ver pronto así nos enrede miremos que dice en informática un widget o artilugio es una pequeña aplicación o programa usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widget o widgets en jain hasta ahí vamos súper súper enredados entre sus objetivos está dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual aquí pueden algunas ideas entre sus objetivos están dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual ahora para que tengamos el concepto de widget miremos qué es un gadget tenemos dos conceptos widget que aún no sabemos qué es y wikipedia nos están regando y tenemos el concepto de gadget miremos primero que es un gadget y después miremos que es un widget para entender el concepto de gadget no sé si ustedes recuerdan esta caricatura el inspector gadget a mí me tocó y digamos igual a ustedes también les tocó pero no sé si punto la veían creo que a todos nosotros con inspector gadget el inspector gadget era un pseudo policía un inspector para no volver a decir que tenía un montón de herramientas a disposición tenía una lupa tenía una mano tenía un helicóptero en fin tenía una manguera tenía 50 mil cosas y todo estos eran como adiciones era un robot eran como adiciones que le permitía hacer funciones extras entonces un gadget digamos para un inspector puede ser un arma puede ser un bastón de mando puede ser no sé unas esposas personas cutoff en fin todo ese montón como de herramientas que le facilitan el trabajo terminan siendo gadgets para nosotros hoy día que puede ser un gadget el gadget puede ser el celular el gadget puede ser el reloj un smart watch puede ser un gadget tecnológico todo ese montón de arandelitas por llamarlo así de artilugios de los que hablaba wikipedia son en el caso del hardware de lo físico son gadgets listo entonces insisto el gadget hace referencia a esas herramientas tangibles físicas a eso duro ese hardware a esto duro que nos facilita el trabajo el celular es un gadget entonces que es un widget el widget es lo mismo pero software listo el gadget es hardware hardware es lo duro listo el software son cuando hablamos de esas adiciones al lanzamos hablando de widget entonces es esas adiciones que tienen los sitios web que facilitan o que digamos maximizan la experiencia del usuario ejemplo es muy común en los blogs encontrar los widgets vamos a ingresar a mi blog aunque lo tengo aquí voy a abrir una ventanita y el blog por defecto que es por defecto el bloque simplemente una digamos un muro por llamarlo así como en términos de facebook un muro que nos permite me permite ir publicando noticias y publicando artículos entonces básicamente es esto simplemente los artículos pero que puede ser un widget para mí un widget para mi blog este motor de búsqueda que está acá yo puedo buscar aquí temas sobre e-learning es un widget de búsqueda es una aplicación de software extra de mi blog que me permite que el usuario digamos maximizar su experiencia y hago la búsqueda por ejemplo en esto entonces en en wordpress que es la herramienta que yo utilizo para crear mi blog tenemos muchos widgets es decir muchas adiciones al blog que pueden mejorar la experiencia ejemplos de widgets cuando estén en wordpress yo me meto por acá por apariencia y tengo la opción de widgets y tengo widgets de calendario por ejemplo widgets de comentarios recientes widgets de enlaces y miren toda esta cantidad de widgets que yo tengo por ejemplo si quiero colocar un widget de calendario calendario simplemente lo arrastro guardo y si van a ver si acaba de agregar un calendario esto es un widget porque le agrega una función a mi blog vamos a crear otro digamos de categorías antes de calendario guardo actualizo mi blog y aquí debe aparecer aparecer un widget de categorías si quiere retirarlos simplemente los arrastro para acá y ya tengo esto por ejemplo otro comentario recientes guardo actualizo mi lo que está pasando en mi blog inmediatamente y aquí están los comentarios recientes de mi blog entonces si regresamos nuevamente a wikipedia entendemos que un widget entre sus objetivos está dar es decir entre sus objetivos están dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y provee de información visual es decir yo puedo dar fácil acceso a mi usuario de blog a los comentarios más recientes puedo dar fácil acceso al usuario de mi blog a las entradas a través de un calendario vamos a actualizar y el usuario puede conocer a través de un calendario las entradas digamos publicadas en determinados días entonces ya sabemos que es un gadget a través de la digamos la caricatura del inspector gadget que son esas adiciones extras que tienen que ver con hardware eso es gadget y el widget son esas adiciones son esos elementos de software extras extras de software extra extraf son de software extras perdón dut perdón perdón que le dan ro beben más robusto un sitio web espero entonces luis que haya quedado claro el concepto trate de hacerlo como como rapidito facilito para que lo podamos entender igual ya como creo que con ese con esa con esa con esta explicación creo que te queda un poco más fácil digamos ya entender el concepto y seguir investigando y profundizando con el tema. Bueno, seguiré leyendo más comentarios en los foros y los mensajes. Chau.